Esta semana en Ecuador Verifica analizamos una publicación en Facebook que asegura que hay una invasión de Estados Unidos a Ecuador. En este contenido se coloca una imagen de un documento, lo que da a entender que se trata de un supuesto acuerdo. Se califica este post como falso. No hay evidencias de lo que se asegura. La delegación de Estados Unidos llega para fortalecer la cooperación en seguridad frente a la situación del país. Además, en Facebook una publicación con un gran mapa y colores rojos que según asegura el post muestra el aumento provincial de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2023. Calificamos este contenido como impreciso. Si bien las cifras del gráfico que presenta la publicación se acercan a la realidad, los datos oficiales registran un crecimiento ligeramente menor. Encuentra más información en la página de Ecuador Verifica y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.